y así comienzan las fiestas de san miguel y bonito bonito fíjate que vos te pareces bastante a un famoso que yo conozco por ahí yo quiero montar un caballo si usted quiere montarse hola miren así es como está ahorita en el ambiente aquí en san miguel se supone que las tres va a comenzar para acá son las cuatro y media desde allá pues sí sí ahorita hay para toda la gente estaba porque miren toda la calle está llena 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 qué pasó pero ahorita no tienen dulce verdad si tienen dulce la sal se me ha subido cámara la sal se le va a hablar azúcar y se le subió la sal si no le gusta los cuernos que me pusieron amiga vaya entonces un poquito más y esperamos que comience a venir todo lo que es la fiesta de san miguel chimerín chimerín ya probado de las bolas arrasadas sí antes antes yo sí deseaba puedo sirvarle a los caballos no sé si usted quiere y que anda tan interesado y que anda tan interesado en un caballo y que anda tan interesado en un caballo le da miedo va que al día andaban el bicho que va a estar la yegua mía a ella sola le iba a prestar no tengo miedo a la cito a la cito ya me iba a caer pero no anduve al pobre venga corriendo así dando la yegua a ella ven y más como es que a la Gallemonte déjen de pelear hombres ya le dije disfrutemos por favor dejen ya y es solo alegría oyeron la garrita, la garrita carreros ve que bonito el ambiente que se debe ve ya te vas a caer me metí al charco salió la paloma ya comienzo ya un poquito más y comienza chimirrin no lo desesperemos oiga y que de caballo de trata pues de todo bien es que yo nunca han dado nada de esto y que les tienes miedo a los payasos no te va a hacer nada de esta mentalidad esta mentalidad que tenés es muy débil es como chimirrin más o menos maquillemos a chimirrin un dia me hubo de maquillado ya de por encima de la mia me imagino que te haya maquillado ay chimirrin es muy bonita la cara melisa pero que es muy hermosa yo parezco brapi pero parece mujer pero con un vergo como dijiste como 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 nos escuchamos bien don nano monton dijo monton dijo me 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 Es frío Entonces, en este carril va a pasar El orden de la ley Ay, quemó Por favor, está nerviosa Ya viene, ya El caballo Ah, no, es pareja, la tuya ¿El qué? Miren, ya te voy a decir Ah, ya vienen, ya vienen Te digo, ¿a qué me recuerda esto? ¿Qué te recuerda? Cuando fuimos a ver el desfile Pero fuiste con la placa, con el 4K Mira, qué bonito Mira la moto Buenas noches Y pasaron así Y pasó, ¿cómo se llama el gerente? Ya viene el ambiente Buenas felicidades Hola Yo lo veo en YouTube Ah, ¿me ves en YouTube? Ah Hola, mamá Usted El nombre está bonito No se lo cambia Ajá Porque el pueblo que sí dice que quiere Que se lo cambie, ¿verdad? Ajá Sí, sí Está bonito, pero a ver cuál es Que le ponen a suscriptores, ¿verdad? Ah, sí Ahí te digo, mi doblino Yo lo veo en YouTube A él Ah, ok Bueno, y yo a ver estos videos Mira, porque vamos para YouTube también Ay, qué bien Sí Sí Sí, bueno Bueno, muchas gracias, Olga Claro Un placer Muchísimas gracias Gusto saludarla Ah, qué bonito No, no, yo quiero ver Ahí viene el cachipurrito, dono Ah Ahí viene el cachipurrito Ay, es que me tapa Usted Oh Oh Pero no se va a estar llavito Sí, mira 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 Ajá Ahí viene el cachipurrito ¿Qué? ¿Por qué el alborotas? No, lloviendo. ¿Por qué el alborotas en las hormonas? Ve, lloviendo estoy donando. Ah, está Melisa. Mira, todos están sirviendo y bonitas las hormonas. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Tenemos aprendido! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya se vanaba! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ya se vanaba! ¡Se cajeron! ¡Se cajeron! ¡Ay! Mira, se vanaba. ¡Ay! 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 Miren la foto por la portada Mira ella mirando Ella le vale madre Miralo Cáete igual que yo Cáete, por lo menos va a quedar grabado Cáete igual que yo Qué bonito Esta papeleta dice centro escolar Centro escolar Centro popular de paz Víctor José Baja Cárcel Aquí hay en el ya Qué bonito el ambiente Qué bonito el ambiente de aquí de San Miguel Bien rápido Qué bonito el ambiente de aquí de San Miguel Los payasos, los payasos vienen atrás No lo haces vos Solo quieta, quieta Solo quieta, quieta que lo mencionaban los payasos Es pura mentalidad Melisa Sígueme, sígueme Sígueme Lo mismo de usted Lo mismo que yo No le hagan caso No le hagan caso Mira Mira el niño Melisa me encanta Qué bonito el ambiente de aquí de San Miguel No le hagan caso Claro, ya vienen los payasos Para relajar el dueño Hay un montón de suscriptores Hay suscriptores aquí en San Miguel Ahorita viene otro centro escolar